Una lista de afiliación de 1,650 afiliados en dos meses, tan solo dos meses. Y eso me motiva más a seguir para adelante, a rescatar a todos los MIPIMES. Y otra noticia muy importante a toda la gente que creyó y que está creyendo en este proyecto que es fundamental, ya llegaron la lista de los recursos disponibles para el 2021. Se les va a comunicar porque ellos directamente van a hacer todo el trámite sin ningún intermediario. Y motivar más a la gente para que se afilie a la E4T. Es una asociación civil y nuestra meta de aquí a diciembre, entre todos, ya estamos en 32 estados. Yo fui la número 9 hace dos meses, entonces el crecimiento de esta asociación civil sin fines de lucro va creciendo. Y a finales de diciembre, principios de 2022, ya va a ser una Cámara más empresarial, con el único fin de ser la más grande de Latinoamérica. Vamos muy bien y vamos avanzando. ¿Y cuánto? Sobre la información que nosotros les vamos a estar dando directamente en su teléfono, en su WhatsApp, y compartiendo todos los recursos también de aprendizaje, los cursos de capacitación, y paso a paso guiarlos cómo hacer su solicitud de préstamo. Ya llegaron los recursos para varios rubros, entonces hay para transportistas, para el campesino, para el emprendedor, para el estudiante, para la pequeña empresaria que esté registrada también ante Hacienda. Pero para todos hay recursos y ya nada más es ir los canalizando a cada área, a cada rubro, para que ellos lo soliciten directamente, ya sea con mi bienestar y otros a la Secretaría de Economía directamente. ¿Qué diferencia es la ventaja en este caso? Es enorme de aquí al cielo porque los recursos que anteriormente se daban quedaban nada más en la cúpula de arriba con los grandes empresarios que nunca pagaban impuestos y se acoderaban hasta, restamos de 200, 300 millones, aquí no. Ahora la E4T en representación de todos y cada uno de los que tenemos en los estados del país, estamos buscando a los MIPIMES, a esos pequeños, micro pequeños empresarios, porque queremos que de micros pasen a pequeños y de pequeños a empresarios y se reactive esa economía que por muchos años ha estado olvidada por parte de las cámaras empresariales actuales.